Bueno, pues ya todo listo, ya viene el saludo, una gran rivalidad, decíamos que desde el año de 1974, mes de julio de 1974, vámonos, vámonos con el primer tiempo de este partido cuando en el Valencia. Ahí la marca, es lo que les decía de la marca, vean el balón para Quiñones y ahí va a apretar también Montes y aprieta también Nico Sánchez, el disparo, uuuh, 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 la que acaba de perder Vargas. Mangioni metiendo este servicio, buscando a Funes Mori, la bajó Funes Mori, el disparo de Funes Mori, la salida de Nahuel. Por el otro lado llega Gallardo, por el otro lado llega Gallardo, el balón buscando precisamente a Gallardo, que controla, amaga, sigue, sigue el servicio, bien Nahuel otra vez. Ahora la salida con César Montes, ya atención que viene Pavón, la yuna ya arrancó, se quita uno, se quita otro, le va a pegar, le va a pegar, toca para Funes Mori, quedó largo el servicio. Es desviado por Mesa, muy bien. Aquí viene Quiñones. Es Mori nada más, estorba, no presiona, ve el Chaca al frente, aquí el buen balón para Quiñones, le pegó así, que cerca, que cerca el disparo de Quiñones. ¿Cómo se fue abriendo en lugar de ir cerrando? Sánchez ahora quien domina territorialmente, Rayados, atención, viene Mangioni, busca la pared, la devolución, el balón de Taco, gol. Gol, de Rayados, ¿qué digo gol? Golazo de Funes Mori, de Taco, para adentro. Extraordinaria la jugada de Mangioni, que él es el que arranca la jugada, le tira el balón a Funes Mori, que le devuelve la... El balón para Pavón, le hace la pasada al Ayun, viene, 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 no hay falta, se mueve Funes Mori, de media vuelta. Se cruza Salcedo, tiro de esquina, Rayados está encima. En el saque de manos, la marca estrecha por parte de Miguel Ayun, para Quiñones, que es muy rápido, muy rápido, muy hábil, alcanzó a salir, no bueno, remate muy incómodo, muy incómodo, pero le ganó, le ganó a Miguel Ayun. Es que otra vez siendo influyente. El Chaca es el que aparece atrás, fue Edu Vargas, el que llegó a ganar ese balón, y ahí aparece Edu, dentro del área, es jugada de peligro. Los movimientos adelante, atención, buena pinta, buena pinta, intentó el disparo, con muy poco ángulo. La balón que queda viva, y la reacción de Barobero, fuera de juego, se marcó, pero qué buena jugada, qué buena jugada se mandó a Ener Valencia. No, Luis Quiñones, Luis Quiñones, otra vez hace... Esperando allá un servicio, la gente de Tigres, el Chaca la tiene, el Chaca la tiene. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, viene Quiñones, viene Quiñones, la marca de Layun, la marca de Layun, Layun aprieta, gol, 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 de los Tigres, Quiñones, sin ángulo de tiro, se había abierto Barobero. Se mueve Funes Mori en el centro, se mete al área, todavía la tiene, el cambio, quién la tiene, Miguel Ayun, Miguel Ayun, Miguel Ayun, el servicio, por poco. Se acabó, se acaba el partido uno por uno.